Normalmente juegas todos los minutos, cumples tácticamente, tienes como muchas cualidades. Finalmente la revolución jurídica te hace por juicio, ¿no? Pues sí, es el producto del trabajo, del trabajo que hago día a día aquí en Los Gallos, el trabajo que hago en los entrenamientos y obviamente que se refleja en los partidos. Y era algo que venía buscando desde hace ya algo de tiempo y gracias a Dios hoy se me está dando. ¿Cómo vemos que está Chicharito, está el propio Vega, Raúl Jiménez, muchos jugadores que están militando en el mismo continente? No, pues para mí la verdad es que no me importa si estoy convocado con los que estén aquí, con los que estén allá, a fin de cuentas es selección nacional y eso es lo importante para mí, que voy a ir a aprovechar mi oportunidad y eso es lo que estoy pensando. ¿Esta gira europea qué te representa enfrentar a Holanda y enfrentar a Bielorrusia a parte de sus países? No, es importante porque primero que nada es mi primera convocatoria y ya fuera aquí en México, fuera ahorita como me toca en Europa la quiero aprovechar, la quiero disfrutar muchísimo y más importante todavía porque son rivales que viste jugar contra ellos, ¿no? ¿Qué es lo que has analizado de estos rivales o qué es lo que puedes sacar tú de provecho enfrentándote contra ellos? No, la verdad es que no he pensado mucho ahorita en los rivales, ahorita estoy más centrado en el partido del día viernes que es lo primero, ya después me voy a enfocar más a lo que es la selección y pues sabemos que Holanda es un equipo que lleva muchos años siendo de los mejores del mundo, ¿no? y de Bielorrusia pues no conozco mucho pero son equipos que son complicados, ¿no? por todo lo que representa Farence de Europa. ¿Cuál es el compromiso que te representa para ti esta primera convocatoria? El compromiso es conmigo mismo, digo, yo busqué esta oportunidad y ahora la tengo que aprovechar ya que se me está dando. ¡Gracias!